Radamés recibió la dosis oral contra el cólera en la carpa hospital ubicada en el sector La Surza, donde aprovechó para hacer este llamado. Que vengan, que esto es importante, para que la comunidad tenga más salud. A diferencia de los sectores Villa Liberación y Los Solares del Almirante, en donde residen los siete nuevos pacientes confirmados, en La Surza, según el director del Área 4 de Salud, hace 21 días no hay personas con la bacteria, mientras la vacunación continúa. De ahí en el moscoso cuello y aquí, de hecho, tenemos alrededor de una 399 dosis aplicadas. El funcionario adelantó que mañana martes comenzarán a aplicar la dosis contra el cólera en escuelas del área. Tenemos la Cartagena, la Cartagena-Puerta-Latín, Fe y Alegría y el Mólaco. Ahí vamos a aplicar alrededor de 1.300 dosis al personal docente, a los niños y administrativos. En tanto que los vecinos de La Surza continúan, como siempre, utilizando las aguas de los pozos, no obstante las advertencias del riesgo de contaminación para la salud que estos implican. Las autoridades sanitarias dicen que aunque llevan 21 días sin reportarse casos probables de cólera en La Surza, continuarán en el sector aplicando medidas preventivas contra la bacteria. La Surza fue el primer barrio capitalino donde se registraron casos de cólera e incluso se produjeron muertes que aún no han sido confirmadas por las autoridades. Martina Espinal, Noticentro.